qué tal amigos pues ya acabamos la c10 le hicimos conversión a disco tanto en la parte delantera como en la parte trasera y cambiamos la barrenación ya que era de seis birlos originalmente y cambiamos a 5 en 114 para poner esos rines adelante instalamos discos de 344 milímetros con calipers de cuatro pistones originalmente son de audi ya quedaron instalados y cambiamos el booster y bomba ya que no contaba con ellos traía una bomba sencilla nada más un solito pistón empujaba las cuatro ruedas que traían frenos de tambor esa era la bomba que trae instalada originalmente ya quedó con un buster de los años 90 y la bomba es como 2006 de suburban 2006 ya terminamos ya nos falta poquito vamos a conectar nada más el freno de estacionamiento electrónico porque fueron los que pusimos y ya casi acabamos síganos para más vídeos